Mi nombre es Rafael Carlin, soy director artístico y general de Rafael Carlin y Compañía Danza Contemporánea. Rafael Carlin y Compañía nace en el 2003 en el concurso de coreografía de Guillermina Bravo. Hemos celebrado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desde ese entonces comienzo a presentarme bajo mi nombre y desde ese momento hemos comenzado con este proyecto artístico con un grupo siempre de bailarines y de creativos aportando el trabajo a la compañía. Y bueno, esto viene por una inquietud profesional y personal de creer ya decir lo que yo tenía necesidad de decir y en la forma en la que yo quería decirlo. Entonces surge también ya de una experiencia de mucho tiempo, ya también llevo 25 años en la carrera de la danza contemporánea específicamente. Entonces pues Rafael Carlin y Compañía surge con esta necesidad. Sí, pues mira, la danza contemporánea es una forma de expresión dentro de la múltiples que hay en la danza y creo que la danza contemporánea tiene esta gran apertura de sumar, de sumar lenguajes, de sumar ideas y de sumar todo lo que uno como creativo quiere decir y todo lo que envuelve el acto escénico. Entonces la danza contemporánea me ha permitido como decir las cosas de una manera pues abierta y de una manera muy positiva. La danza me ha permitido conocerme, reconocerme y es la manera en la que he hecho mi carrera, es la forma en la que he aprendido a conocerme y a conocer las cosas y pues esa es la herramienta que he pulido para poder decir lo que quiero decir. Es mi pasión, mi gusto y pues la danza, el poder del cuerpo, del gesto, de la emoción, del movimiento, pues creo que es algo muy poderoso. Bien dicen que cuando se terminan las palabras está ahí el cuerpo, el gesto. ¡Gracias! ¡Gracias!